A las autoridades del banco, con quienes hace un tiempo hemos venido trabajando, desde que se tomó la decisión, uno la entiende y hay que entenderla, tenemos que entenderla todos. Muchos alquilamos mucho tiempo y nuestro mayor y mejor sueño tiene que ver con tener la casa propia. O sea, cualquier empresa de servicios o de producción, me imagino que también debe querer lo mismo, tener su propia casa. Así lo entendimos. Libertador no es una ciudad que disponga de muchos terrenos, de muchos lugares y está creciendo. Y por eso es que cuando hablamos aquella primera vez con la gente del banco, nos presentaron el proyecto, entendimos que no había muchas alternativas. Entendíamos que este también era un lugar, en ese momento, de difícil accesibilidad. Discutimos, debatimos, para dónde iban a estar los cajeros, cómo era el tema, o sea, hubo algunos intercambios, siempre pensando en la gente, de ambos lados. Y esta obra que hoy estamos inaugurando tiene que ver con eso. Porque aquel día que el banco se trasladó, la verdad no nos podía tocar nada más malo que lo que nos pasó en ese momento. Imagino a la gente del banco, a los clientes, todos molestos y enojados por lo que estaba pasando. Ahí hemos trabajado un fin de semana haciendo el recambio, como dijo Cacho, de las cosas que no se ven, pero que son necesarias. Acá no había cloacas, estaban todas corroídas, o sea, estaba todo contaminado acá abajo. Cuando se descubrió justamente para hacer el recambio, nos dimos con eso. Y se hizo todo el recambio del sector de las cloacas, porque primero hay que hacer lo primero. No tiene sentido que se pavimente si no se hacen las cloacas. Por ahí hay gente que no lo entiende, porque así lo hicimos en la República del Líbano, porque así lo estamos haciendo en la calle Güemes, porque así también estamos trabajando hoy en la Avenida Soberenía Nacional, responsablemente. Porque irresponsablemente sería gastar la plata de la gente solamente por hacer una cosa rápido, por una cuestión política o de campaña. Hay que hacer las cosas serias. Y a veces la gente no lo entiende, se demora un poquito más, pero hacemos, como dije, las cosas seriamente. Y ese lunes que abrió la sucursal, la verdad esto era un desastre. Habíamos estado trabajando hasta el fin de semana, inclusive, en bajo la lluvia, y removiendo la tierra que había que terminar el trabajo de las cloacas. Y la verdad es que era un lugar inaccesible. Si tuviéramos una foto de ese momento y la compararíamos con hoy, podríamos saber de lo que estamos hablando. Pero quién es más que los que trabajan acá y quién es más que los que accedieron en esos momentos y en los posteriores. Hasta que se terminó la obra, vimos cómo fue cambiando esto. Con una decisión, un trabajo conjunto, y quiero resaltar también que con la gente del banco hemos acordado, y gracias a ellos es que se hizo la pavimentación. Rápidamente y agradecerle también, como siempre, a la gente del municipio, que es la que trabaja para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y son ellos los que hicieron esto, porque esto es absolutamente con mano de obra municipal. Pero también el municipio tenía que trabajar en un tema que era la accesibilidad, y no solo la accesibilidad para los vehículos, sino también para la gente que viene caminando. Y garantizar el acceso al banco, porque yo calculaba que la mitad de la gente del Libertador, por uno o por otro motivo, viene al banco macro. Y por eso trabajamos también con veredas, para la accesibilidad. Hicimos más de 180 metros de veredas. Y también, otro tema que era importante, la seguridad. Y para eso es que trabajamos también con toda esta iluminación que se puede ver. Hoy esta zona, como digo, si tuviéramos una foto de lo que era y de lo que es, ustedes notarían el cambio, pero seguramente muchos lo tienen todavía en la memoria.